El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bendecida tarde, queridos hermanos de Radio Natividad, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, dándole gracias a ese Dios de Israel que nos vuelve a reunir, que hoy nos permite estar aquí alabándolo, bendiciéndolo, dándole todo el honor y la gloria, glorificando a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, a nuestro Jesús amado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por lo que somos y por lo que tenemos. Gracias por este hermoso día, por este grandioso momento, por este momento en que nos llenas de gozo, porque estamos junto a ti y junto a nuestra Reina del Cielo, nuestra María de Jerusalén. Por eso, Señor, queremos abrir nuestros labios, proclamar tu alabanza, proclamar tu palabra, saber, Señor, que hay tantas personas allí, escuchando y esperando una palabra de aliento. Que seas tú, Señor, el que nos utilizas, que seas tú el que nos colocas de instrumento, que seas tú, Señor, el que dé esa palabra de aliento a todos y cada uno de ellos. Hoy queremos especialmente pedir por todos los abuelitos, todos ellos que son puro amor, pura bondad. Queremos desde Radio Natividad enviarles un fuerte abrazo, un caluroso abrazo, porque esos abrazos sí son grandes, hermosos y tiernos. Por eso, desde aquí, desde Radio Natividad, queremos pedirle al Señor por todos y cada uno de ustedes. Sabemos que están allí escuchándonos, que siempre participan en cada programación. ¿Cuánto debemos todos nosotros a nuestros mayores? Podemos mostrarle nuestro agradecimiento de muchas maneras. Y una, la principal, la más hermosa, es pedirle a Dios por ellos, que los bendiga. Ellos, de cabellos de plata y corazón de oro, de mirada llena de bondad y palabras colmadas de sabiduría, de silencios que hablan de prudencia y ciento de consejos para no errar en el camino. Abuelos que son padres, con amor que redobla en entrega, que es otra vez abrazo, cuidado y excesivo cariño. Abrazos y mimos que nunca faltan en aquellos que hoy son sus elegidos. nietos que buscan sin medidas esos tiempos refugiados en sus cariños. Quien, como ellos, para hablar de amor desinteresado, que es sostén y es abrigo. Hoy, Señor, te pido por sus corazones, te pido por su salud y todos sus caminos. Dios, especialmente, quiero colocarte a mi abuela María. Tú la conoces, Señor, y sabes que ella ya está allí, Señor, en silencio, esperando solamente, Señor, que Tú desees buscarla. Por eso, Señor, ayúdanos a darle ese cariño, esa paz, que entre todos podamos darle ese cariño, esa paz, ese amor que ella necesita, a ella y a todos los abuelos. Restablece sus cuerpos enfermos, dales salud y largos años entre sus hijos. Fortalece sus almas y dales Tu gracia y bendición para que disfruten de sus años en familia. Cólmanos de alegrías siempre, nuevas y sana aquellas heridas del corazón, que con el paso de los años han quedado como huellas del tiempo en sus recuerdos. Danos a nosotros la gracia de amarlos también sin medida, de entender sus silencios, sus caprichos y vueltas. Que nunca falte nuestro corazón agradecido. Que nuestras manos se conviertan en sostén, caricia y también abrigo. Que nunca sientan la soledad mientras tengan sus hijos. Más, descubran que el amor que han dado hoy es tesoro que sus hijos guardan como herencia aquí y en el cielo. Que el amor no les falte. Que Tu bendición y cariño estén siempre. Que se sientan felices de haber recorrido parte del camino, sostenido siempre por Tu mano. Que su misericordia y su providencia estén siempre en su destino. Abrázalos, Padre Dios, Padre de Israel, y hazlos sentir felices, fuertes y llenos de Tu amor divino. y a nosotros danos vida, amor, fortaleza, perseverancia para retribuirles de alguna manera tanta vida y tanto amor que nos han dejado. Marcado a fuego en nuestros corazones como sostén e incondicional ayuda en este camino. Por eso, Dios de Israel, bendice hoy, Señor, Mamita María, a todos los abuelos. Amén, amén y amén. Y esperando que todos y cada uno de ustedes me acompañen en esta poderosa oración, dándole gracias a Dios por ese abuelo que tienen allí a su lado. a través del 0424-704-1430 0424-704-1430 Vamos a regalarle este momento, este momento de oración dedicado a ellos bajo la presencia de este Dios trino y uno y nuestra reina del cielo. Esperamos entonces que todos ustedes participen y nos acompañen en esta hora de oración. No nos perdamos en el tiempo. Estemos siempre en sintonía de Jesús, José y María, que ellos siempre nos esperan. Vamos a agradarle al Señor en este momento, en esta hora de oración. Iniciamos todos diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón Señor porque muchas veces ofendemos nuestros abuelos y te ofendemos a ti Señor. Perdónanos Señor porque no hacemos tu santa y divina voluntad. ayúdanos Señor a siempre poder hacerla, a siempre poder decir que se haga tu voluntad Señor y no la nuestra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Así siempre queremos orar Señor como tú nos enseñaste. Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Puncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén encomendando también a todos y cada uno de los enfermos para que seas tú Señor quien los sane los salve y los libere a todos Señor a los de mi familia a todos los que en estos momentos nos sintonizan a todos sus familiares que están dentro y fuera de Venezuela a todo el clero al Papa a los obispos a los sacerdotes a los religiosos a las religiosas también para que hayan muchas vocaciones por todos nosotros Señor que estamos aquí unidos en oración y por toda nuestra querida audiencia por nuestra patria Venezuela por el mundo entero que toda la humanidad Señor te proclame como Rey de Reyes Señor de Señores Amén en el primer misterio doloroso contemplamos la agonía de Jesús en el huerto te ofrecemos Señor Jesús esta primera decena en honor de tu agonía mortal en el huerto de los olivos te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra Santísima Madre la contrisión de todos nuestros pecados y una auténtica vida de reparación Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona Señor nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios oiga señora por nosotros los pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roja señora por nosotros los pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roja señora por nosotros los pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roja señora por nosotros los pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roja señora por nosotros los pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roja señora por nosotros Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Gloria Santa María Madre de Dios roja señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos concío dulce e inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias Gracias Señora Lady Usted siempre allí dispuesta a acompañarnos en cada rosario Vamos a hacer el segundo misterio doloroso la flagelación de Jesús Te ofrecemos Señor Jesús esta segunda decena en honor de tu flagelación sangrienta y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra Santísima Madre la mortificación de nuestros sentidos y grande aprecio por la penitencia y el sacrificio Amén ¿Desea alguna petición colocar alguna petición señora Leiré Por mamá que tiene 91 años que hay que cumplirlos Amén Y por todos los abuelitos del mundo que papito Dios nos cuide y los cubra con su manco sagrado Así es igualmente a la mía que tiene 101 años Ay bendiciones Amén Pidiéndole al Señor que la cuide que la proteja y que la tenga allí como esa esa niña de nuestros ojos preciosa y hermosa Amén Amén Son bendiciones Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ven a nosotros a tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce y inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros que Dios y la Virgen me la bendiga y bendiga a su mamita amén igual para usted, para su madre para toda su familia gracias por siempre estar allí en esa ferviente devoción al Santo Rosario bendecida noche en el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor y ofrecemos Señor Jesús esta tercera decena en honor de tu coronación de espinas y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra Santísima Madre el desprecio del mundo y la gracia de imitar la humildad y pobreza evangélica de nuestro Señor Jesucristo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce e inmaculado corazón de María seg la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Amén En el cuarto misterio doloroso Jesús carga con la cruz a cuestas camino al Calvario Te ofrecemos Señor Jesús esta cuarta decena en honor de tu cruz a cuestas y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra mamita María paciencia en todas nuestras cruzas y amando nuestra cruz exaltamos tu cruz gloriosa Amén Los invitamos a todos y cada uno de ustedes a que a través del 0424 704 1430 nos acompañen en esta cuarta decena vamos a coronar a nuestra reina del cielo en esta cuarta decena contemplando el rostro de nuestro Señor Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Ave María Purísima en pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado Corazón de Jesús en ti confío Dulce Inmaculado Corazón de María Amén Continuamos con los misterios dolorosos y en el quinto misterio contemplamos a Jesús que muere crucificado vamos a iniciar este santo rosario por favor le agradecemos bajarle volumen al radio para poder estar en sintonía con nuestro Señor con Jesús, José y María que ellos son los que nos están escuchando y en este quinto misterio te ofrecemos Señor Jesús esta quinta decena en honor de tu crucifixión y muerte en el Calvario y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra Santísima Madre la conversión de los pecadores la perseverancia de los justos y el alivio de todas las benditas almas hoy pedimos por el alma de todos esos abuelitos que han partido los de nuestra familia los de su familia y los de todas las familias de nuestra querida audiencia iniciamos entonces diciendo Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres de gracia bendita tú eres de gracia bendita tú eres de gracia Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas a todas las almas especialmente a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Amén Sagrado corazón de Jesús en ti confío dulce e inmaculado corazón de María de la salvación del alma mía San José ruega por nosotros y a todas las almas benditas dale Señor el descanso eterno y que brille para ellas la luz perfecta que descansen en paz Amén Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo parto hacernos mansos humildes y castos en pensamientos palabras y obras Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima en su Santísimo parto hacernos mansos humildes y castos en pensamientos palabras y obras Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima después de su Santísimo parto hacernos mansos humildes y castos en pensamientos palabras y obras Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén vamos a alabar y a suplicar a nuestra Reina del Cielo con las letanías diciendo Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigna de Devoción Rosa Mística Ruega por Nosotros Torre de David Ruega por Nosotros Torre de Marfil Ruega por Nosotros Casa de Oro Ruega por Nosotros Arca de la Alianza Ruega por Nosotros Puerta del Cielo Ruega por Nosotros Estrella de la Mañana Ruega por Nosotros Salud de los Enfernos Ruega por Nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por Nosotros Consuelo de los Migrantes Ruega por Nosotros Consoladora de los Afligidos Ruega por Nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por Nosotros Reina de los Ángeles Ruega por Nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por Nosotros Reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Señor, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor, amén. Vamos a ofrecer esta salve a nuestra Santísima Virgen, por todos esos abuelitos que nos están escuchando, por todos aquellos que han partido, por todos los que en estos momentos Señor están partiendo, por todos los de nuestras familias. ¿Desea alguna intención sobre algún abuelito? Sí, por los familiares, todos los familiares, niños hermanos que tienen necesitos para que el Señor los fortalezca, les dé mucha sabiduría y luz para ayudar, pues, sobre todo a los nietos. Amén. Que así sea. Vamos a pedirle a esa Reina hermosa del cielo, que lleve todas estas intenciones allí, a su amado Hijo, para que el hombre siga obrando en todas y cada una de ellas. Vamos entonces a decirle, Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desperdados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Amén. 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 Amén, igualmente para usted y toda su familia Muchísimas gracias Bendecida noche Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí Por acompañarnos Gracias que el Señor derrame grandes bendiciones Sobre todos ustedes, sobre sus abuelitos Y todos sus familiares Los dejamos con el culmen de toda oración La Santa Eucaristía Recuerden que llegamos a ustedes Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Feliz y bendecida noche para todos Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario